Vamos a hablar hoy día de este tema súper interesante, justo después de Felipe, que viene de OpenAI, vamos a hablar harto de OpenAI, y cómo estos modelos de inteligencia artificial se aplican para poder escribir códigos. Así que vamos a tocar todos esos temas. Primero me presento, soy esposo de Kyle, mi señora, que es gringa, hay una pista, vivo en Michigan, Michigan queda muy al norte de Estados Unidos, y hace mucho, mucho frío, así que por eso estoy con mucho abrigo. Llegan los inviernos, estamos en invierno ahora, y hacen menos 28 grados en algún momento del invierno, así que es muy, muy helado, y recién me estoy acostumbrando porque llevo solamente 4 años viviendo acá, y con mi hija, mi hija Ayla, también, que anda por ahí, así que si es que la venda anda hace vuelta es porque ella está aquí molestando. Y me gusta mucho andar en bicicleta, hacer crossfit, mucho escribir sobre inteligencia artificial, al final les voy a dar mis redes sociales, mi medium, para que lo puedan visitar y puedan leer todas las cosas locas que escribo. Tengo 10 años programando, soy un programador, yo me defino como programador, todos los días programo, absolutamente todos los días programo, incluso los domingos, programo, estoy escribiendo y leyendo más cosas sobre programación, y trabajé en harta de startup anteriormente, trabajé también en trabajos más tradicionales como en los bancos, en algunas consultoras, y actualmente ya estoy emprendiendo, hace como 7 años que estoy emprendiendo, y tengo ya mis dos empresas, donde soy cofundador, una es BoxMagic, que es una plataforma de centros deportivos, donde nosotros le pasamos una plataforma, una aplicación móvil, para que el gimnasio, el centro deportivo, la escuela de deporte, pueda gestionar toda su escuela, con una aplicación móvil y una aplicación web, y también tenemos CodeGPT, que es de lo que vamos a hablar hoy día, le vamos a sacar otro jugo a CodeGPT, les voy a presentar qué es lo que es esta plataforma, y también vengo en representación del Club de la IA, ya el Club de la IA es una comunidad, por eso estamos invitados incluso, es una comunidad de muchas entusiastas de inteligencia artificial, muchas personas que están ocupando esta herramienta, y compartimos mucho conocimiento, así que los invito a que se unan al Club de la IA, creo que la página es elclubdelahia.com o elclubdelahia.cl, así que se van a poder meter ahí, tenemos Discord, tenemos Slack, tenemos WhatsApp, tenemos de todo, y estamos haciendo podcast también, si lo buscan en YouTube, tenemos varias conversaciones reinteresantes ahí sobre inteligencia artificial generativa. Un poquitito de mí, ya llevo harto tiempo haciendo charlas, he dado charlas en Microsoft, en Google también, las veces que estuve en Chile hace poco, di un par de charlas sobre agentes autónomos, agentes de inteligencia artificial autónomos, esto quiere decir que son códigos que se conectan a un modelo, y este código empieza a iterar, empieza a razonar, y empieza a hacer cosas, a hacer tareas, y eso significa que lo puedes dejar ahí trabajando, y el agente va a iterar hasta lograr hacer la tarea. No sé si han escuchado de AutoGPT, bueno, hay varios repos por ahí dando vuelta que ustedes los pueden descargar, lo pueden ejecutar, y estos agentes van a cumplir con la tarea que tú les digas, ya sea de programación, ya sea de que te agenden un vuelo, o que se metan a tu computador, que ejecuten comandos en tu computador, es bien peligroso creo yo, yo no le tengo mucha fe a estos agentes, pero sí lo estoy estudiando porque creo que es como la primera etapa de lo que está por venir, posiblemente en un futuro vamos a tener algo un poco más poderoso, y que realmente va a ejecutar tareas muy bien. También estuve dando una charla en Corea del Sur, esto fue súper loco porque me escribieron del gobierno de Corea del Sur, me dijeron, saliste en un libro, salí en un libro allá con CodeGPT, y nos interesó mucho lo que estaba haciendo sobre programación, sobre inteligencia artificial, así que te invitamos a Corea del Sur, todo pagado, hotel, viaje, y te vienes para acá y dan la charla, la tuve que dar en inglés, me salió más o menos, pero la di, y me paré ahí enfrente de toda la gente en la universidad, y di mis charlas sobre inteligencia artificial con programación, ya. Esto fue súper loco, esto da para una historia completa porque fue un viaje muy loco que tuve que ir a pararme ahí, enfrente de una comunidad, una cultura que yo no conocía absolutamente nada, nunca había salido de América, nunca había ido a Asia, y me pegó esto en la cara, donde tuve que pararme enfrente de mucha gente y empezar a hablar cosas, y bueno, da para otra charla. Bueno, vamos a lo que vinimos, ¿cómo sacarle el provecho a la inteligencia artificial para escribir código? Este meme me gusta mucho, y me gusta mucho partir con este tipo de charlas, con este meme, porque, claro, llegó OpenAI y nos dimos cuenta de que esta cosa nos podría escribir código, y cuando todos empezamos a meternos a ChatGPT dijimos, uf, ¿qué pasa si todo el código que estoy escribiendo acá, a que me demoro mucho tiempo? Se lo tiro a ChatGPT y le digo, oye, hazlo tú. Y nos dimos cuenta de que de repente no escribía muy, muy mal código, y de hecho todavía lo sigue haciendo. Entonces dijimos, parece que no es tan buena esta tecnología, o parece que no sé ocuparla mucho, prefiero seguir escribiendo yo mi código y demorarme lo que ya me demoraba, y de repente sacar algunas pistas por ahí para que me haga alguna tarea. ¿Cómo fue evolucionando esto? Partieron de los switch, si estudiaron ingeniería en informática, o algo relacionado con informática, lo más probable es que sus profes les mostraron que antes se hacían con switch, o con una hoja que perforaban, y los metían a los computadores, y eso se iba traduciendo a lenguaje binario, uno y cero. Después salieron estos lenguajes que estamos escribiendo ahora, y posiblemente en el futuro las máquinas sean las que escriban el código, y nosotros seamos las que estemos dominando estas máquinas para que escriban mejor código, o escriban lo que nosotros queremos. Básicamente estas son las capas desde el high level language, del lenguaje más de alto nivel, que es el que escribimos hoy en día, que es JavaScript, PHP, Python, y así va bajando hasta comunicarse con el hardware, ya. Básicamente parte del high level language, y se van pasando por muchas capas, donde se va llegando a la capa final que es el hardware, y el lenguaje de la máquina, que es unos y ceros, prendido y apagado. Y actualmente están haciendo un nuevo lenguaje, que es el lenguaje natural, que va por arriba de estas capas de programación. Y eso significa que nosotros ya estamos logrando hablar con nuestro lenguaje para que las máquinas empiecen a escribir este código, y no es necesario tener tantos conocimientos técnicos para poder escribir estos lenguajes de programación. Simplemente hay que tener una base de conocimiento, hay que hablar bien un lenguaje natural entendible, o quizás reducido al tema de lo que nosotros estamos comunicando a la máquina, y la máquina va a ser capaz de crear este código e introducir este código dentro de nuestro programa. Hay varios desafíos, yo creo que todavía la tecnología no está preparada para eso, pero se está avanzando en ese camino. Y ahora les vengo a presentar lo que es CodeGPT, cómo nosotros estamos creando una herramienta que es un Copilot, sí, es Copilot, Giswag Copilot va a salir ahí en los comentarios, todos van a decir Copilot, Copilot, ya existe. Estamos trabajando también con el equipo de Copilot, o con el equipo de Visual Studio Code, perdón, no de Copilot, pero sí hemos tenido varias reuniones con la gente de Visual Studio Code, y ha sido reinteresante el feedback que hemos tenido con ello, y cómo nosotros estamos tomando una tecnología y la estamos metiendo dentro de un gigante que es Copilot también, y cómo estamos jugando con ello, y cómo ellos están haciendo una cosa y nosotros sacamos otra. También se puede, se puede luchar contra esta empresa gigante, y ganar también, porque estamos ganando en algún espacio. Entonces, CodeGPT tiene tres módulos que son re grandes, uno que es la extensión en Visual Studio Code, el otro que es el Marketplace de agentes, que os voy a mostrar, y también tiene una API y un Docker que también lo pueden instalar y ocupar internamente. Entonces, lo que hacemos nosotros es, tú puedes descargar la extensión en Visual Studio Code, vean bien el logo, porque hay varios CodeGPT ahora, salieron muchos, ese es el logo, y tenemos más de un millón de descargas. Si ven la que tiene más de un millón, esa es la nuestra, ya la que estamos trabajando nosotros. Lo que hace CodeGPT es que te permite conectar cualquier modelo de inteligencia artificial dentro de Visual Studio Code y crearte tu propio Copilot. Copilot o Gixart Copilot lo que hace es conectarse con los modelos de OpenAI, ya creo que está conectado con el modelo 3.5, tiene un modelo propio para Copilot, para escribir código, y en este caso nosotros decimos, bueno, si sale un modelo mejor, si sale Gemini ahora que está saliendo de Google, si sale a Amazon, tú lo vas a poder conectar y vas a poder crearte tu Copilot dentro de Visual Studio Code. Y también está súper interesante lo que está acá abajo, que son modelos Open Source que tú puedes instalar en tu computador y puedes tener un Copilot gratuito e incluso privado, porque no sale el código de tu computador a una API, sino que todo vive ahí y tienes un modelo ayudándote dentro de tu computador, instalado dentro de tu computador, así que eso es reinteresante. ¿Cómo se instala? Vas a Visual Studio Code, descargas la extensión CodeGPT, súper fácil y ya la instala y ya la tienes. Es gratuita, la puedes empezar a ocupar y es muy fácil de ocupar porque te abre un chat ahí al lado y además te hace el autocompletado del código, básicamente casi sin ninguna configuración. La única configuración es elegir el modelo, acá están todos los modelos que tenemos disponibles y estamos sumando más. Seleccionas el proveedor, seleccionas el modelo y te va a pedir la conexión. En este caso, tienes que poner los datos de Amazon, que es la región, el Access Key y el CQ Key. Y eso está todo en la consola de Amazon. Si lo haces con Gemini y con Google, va a tener que ser con Vertex AI. Si lo haces con OpenAI, va a ser con la API Key de OpenAI. Y si quieres pagar CodeGPT+, que es nuestra plataforma que es de pago, es simplemente pagar la plataforma y ya tienes todos estos modelos integrados, o sea, los mejores. Ya estamos ocupando solamente los mejores porque hay algunos que no funcionan muy bien. Estoy viendo el tiempo, a ver si es que alcanzo. Me quedan 10 minutos más, pero voy a intentar terminar posiblemente. Bueno, el autocompletado. Esto fue súper, esto fue un desafío re grande lograr hacerlo. Ustedes que ocupan Copilot o si lo han ocupado, ustedes escriben una línea de código y te autocompleta el código. Se ve fácil, se ve simple y uno dice, bueno, si el código está arriba, lo más posible es que te tenga que escribir el código que sigue o no. Pero cuando empezamos a realizar esta tarea, ahí hay un video de cómo funciona CodeGPT. Tú le das Enter y tú puedes configurar el tiempo que quieres que te aparezca ese autocompletado. Entonces, te vas a las secciones de Visual Studio Code, seleccionas que quieres que te aparezca en uno o dos segundos, o en cinco segundos si quieres, porque es medio molesto de repente que te tire el código entre medio que tú estás escribiendo. Entonces, tú lo configuras y en CodeGPT te va a aparecer ese código. Y nosotros lo hicimos básicamente estudiando el código. O sea, no es simplemente escribe lo que sigue, sino que tienes que leer lo que está para arriba, lo que está para abajo y lo que está en todas las capas de una estructura de código, en este caso es Python. Python es diferente a JavaScript, es diferente a PHP, pero generalmente todas estas clases de código o todas estas hojas de código tienen todas las librerías que se importan arriba. Entonces, tuvimos que leer las primeras líneas de la página, ver si es que hay alguna librería que se importa y al momento de hacer Enter tuvimos que leer, creo que son 10 o 15 líneas para arriba, 10 o 15 líneas para abajo. Tomamos todo ese contexto, tomamos también datos de Visual Studio Code y recién ahí se lo mandamos al modelo, pero en un formato como este. Que es un formato, que esto es ingeniería en prom. La ingeniería en prom no es solamente escribir la chat que mete, sino que hay que aprenderse algunas sintaxis específicas de los modelos. Y se lo pasamos de esta forma y el modelo es capaz de rellenar lo que va en el medio. Eso es diferente a completar lo que sigue, sino que estamos rellenando lo que va en el medio para arriba, para abajo. Y ahí es donde le entregamos la sugerencia. Y esto claramente se puede mejorar, de hecho lo estamos mejorando, para que te dé mejores sugerencias y tú puedas aceptarlas o no, simplemente dándole el tab y ya te acepta la sugerencia y tú puedes seguir escribiendo código. Igual que iGhost Copilot, pero tú eliges el modelo, tú eliges cómo ocuparlo, tú eliges qué hacer con esa sección. Es bien flexible en ese sentido. Lo otro es que también seleccionando los modelos, tú puedes seleccionar el código y puedes pedirle a la herramienta que te documente el código. En este caso, estamos ocupando GPT-4 de OpenAI, seleccionamos el código y le decimos, documentame todo esto, por favor, y la herramienta lo hace increíblemente bien. En este tipo de tareas, los modelos son muy, muy buenos. Así que les recomiendo que empiecen a documentar su código con esta herramienta. Lo hacen muy bien. Claramente tienen que revisar lo que les entregan la herramienta, pero yo, por lo menos ahora, GPT-3.5, GPT-4, todos los modelos que están saliendo, no tienen ningún problema en cumplir estas tareas básicas. Aquí, esto es un poco más complicado porque estamos pasándole una imagen. O sea, ya pasó de ser texto a código o código a texto, sino que ahora es imagen, texto e incluso audio. Estamos jugando un poco con audio. Entonces, aquí le pasamos una imagen y le estoy diciendo a CodeGPT que me haga ese código de esa imagen en Python y la herramienta lo va a hacer. Me va a escribir el código de lo que vio en Python y después voy a ejecutar ahí el notebook dentro de Visual Studio Code y van a darse cuenta que es exactamente lo mismo que yo le pasé desde la imagen al chat y funcionó súper, súper bien. Entonces, ahí nos entrega el código. Con un clic lo tiramos al notebook, ejecutamos el notebook y es exactamente la misma imagen, pero ya la tenemos en Python y ya podemos empezar a jugar con el gráfico o hacer cosas más interesantes porque ya tenemos todo en el código. Esta herramienta también la estamos probando, está experimental. Estamos sacando interfaces. Por ejemplo, ahí está el login de OpenAI. Lo estamos tomando, lo estamos cargando dentro de CodeGPT y en tiempo real te empieza a tirar el código y además te lo empieza a mostrar el resultado. Estos son componentes en React con Tailwind. Entonces, casi mágico cómo uno empieza a chatear con el chat y te empieza a transformar todo lo que tú le estás pidiendo y con un clic de nuevo ya tienes el componente listo en Visual Studio Code para poder ocuparte. Y esto es lo que les comentaba al principio. Estamos también integrándonos con modelos que corren dentro de tu computador. No es necesario que pagues una suscripción. Esto es gratuito. Tú descargas oyama.com o LM Studio. Tenemos esas dos integraciones. Y descargas un modelo. En este caso estoy descargando el modelo FII 2 de Microsoft, perdón, que es re bueno escribiendo código. Y Oyama, la integración con Oyama, te permite conectar este modelo que está corriendo en tu computador y empezar a ocuparlo, ¿ya? Puedes ocuparlo incluso sin internet. Puedes apagar el internet y te vas a dar cuenta que vas a tener el modelo respondiéndote todo el código que tú le estás pidiendo, todas las tareas. O sea, funciona un poquitito más lento porque tienes que tener un buen computador, pero básicamente es lo mismo que tener Copilot o ChatGPT, todo dentro de tu computador sin pagar, totalmente gratuito. Así que está súper bueno eso. Prueben estos modelos porque son gratuitos y son súper buenos. Y por último, ya me queda re poquitito, pero les quería mostrar también que tenemos un marketplace de agentes. Eso significa que tú, una vez que instalas el chat, ya lo tienes dentro de Visual Studio Code, pero de repente es difícil crear un chat que te responda en base a un contexto muy específico. Por ejemplo, si es que quieres ocupar la API de OpenAI, es difícil porque no está actualizado el modelo, de repente ChatGPT no te responde porque, no sé, si saca algo nuevo OpenAI hoy día, no va a estar el ChatGPT. Hay que ponerle plugins de buscar en internet, de repente no encuentras las cosas en internet, o le tienes que subir tú la documentación para que te la escriba. Nosotros tenemos estos agentes que ya están listos, ya están actualizados. Tú simplemente te metes a cogpt.co, instalas este agente y ya lo puedes ocupar dentro de Visual Studio Code con un agente actualizado, con la API actualizada y todo listo. Tenemos agentes de Python, JavaScript, GVT4, de Mercado Pago, de LaunchChain. Estamos haciendo agentes todos los días y estamos subiendo agentes todos los días para que tengan estos asistentes expertos en esta tecnología y puedan ocuparlo, ¿ya? Dentro de esta interfaz ustedes también se pueden crear su propio agente, incluso pueden tomar su código en GitHub y subirlo a un agente y el agente va a leer todo su código base y va a ser experto en su código, ¿ya? Así que pueden empezar a jugar, a chatear con su propio código en GitHub. Tenemos también una interfaz para poder ocupar esto mismo vía API, así que si quieren tomar toda esta tecnología y meterla dentro de su propia aplicación, pueden hacerlo, pueden crear su propia agente. De hecho, yo tengo uno que lo metí a WhatsApp y le estoy cargando video, le estoy cargando imágenes. El agente lo comprende, lo guarda dentro de su base de datos y lo va aprendiendo. Todo esto está dentro de esta página donde nosotros liberamos esta tecnología para que la puedan ocupar y conectarse vía API y ocuparla de sus propias aplicaciones. Tenemos el SDK en JavaScript y en Python para que lo puedan ocupar. Así que simplemente tienen que poner pip install Houdini o npm install Houdini y ya van a tener toda esa librería dentro de su proyecto y ahí empiezan a jugar con la happy key. Y eso, creo que terminé súper bien. Me apuré harto. Me quedan cinco minutitos nomás si es que hay alguna pregunta, pero lo más importante es que donen, porque no quiero quedarme sin que nadie haya donado en esta sesión.